Yo sé que hermano Carlos y la familia hacen, no sé cuántos días, cuántas semanas, cuántos años ha empezado ese trabajo. Pero hay recompensa, hay recompensa cuando ya hay que pensar en la familia. Así que hermanos míos, todos son tan, que diga Dios. Gracias te doy, Señor, por la paz que tú me has dado. Gracias te doy, Señor. Gracias, Señor. Tú has ayudado, claro, sé, Señor. Pero yo sé, Señor, no solo eso. Hay más, hay más, me llego, me tú has preparado. Voy a cantarle a ti Un canto de gratitud Porque ella me sopló Por sus calles Gracias, Señor, Señor. Gracias, Señor, Señor. Gracias, Señor, por la paz que tú me has dado. Gracias, Señor, por la paz que tú me has dado. Cósete 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 la presencia de Dios Gloria a Jesús Aunque de mí Tu poder me da dolor Satisfecho 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 Yo estaré Porque tú me has dado. Porque tú me has dado. Ahora vamos, Señor, gracias, Señor. Gracias, Señor, por la paz que tú me has dado. Gracias, Señor, por la paz que tú me has dado. Gracias, Señor, por la paz que tú me has dado. Gracias, Señor, por la paz que tú me has dado. Gracias, Señor, por la paz que tú me has dado. Gracias, Señor, por la paz que tú me has dado. Gracias, Señor, por la paz que tú me has dado. Señor, por la paz que tú me has dado. Gracias, Señor, por la paz que tú me has dado. Gracias, Señor, por la paz que tú me has dado. Gracias, Señor, por la paz que tú me has dado. Gracias, Señor, por la paz que tú me has dado. 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 Aleluya, aleluya Aleluya, aleluya Aleluya, aleluya Cuando dice el Señor Al entrar por las puertas de aquí a la mansión Que no fui a la puerta Al entrar por las puertas de aquí a la mansión Que no fui a separar Gócete en esta tarde Aleluya Oh, mi alma te alabo yo Amén 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 Cuesta lo que cuesta, pero hay una buena recompensa. Y gracias a Dios, con ese ministerio, Dios nos ha bendecido. Dios nos ha levantado Dios en grandes maneras, a través de los cantos, es un mensaje a las almas y a gloria a Dios. Es una responsabilidad, oh hermanos míos, predicar y anunciar el Evangelio a través de tu ministerio. Ministerio, ministerio de pastor, ministerio evangelista, todos tenemos ministerio. Pero lo que adoremos, solo un Padre, aleluya. Desde ya, les dejo tiempo a mi familia Victoria, porque está a la par de este grupo. Amén. Gracias a Dios. Amén. 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 Muchas vueltas te van a mirar mejor Si bailar pudieras mirar mi amor La alegría es todo mi fe ¿Quién eres, quién eres? ¿Quién eres, quién eres? Porque todas las que os dan tu vida Mi vida, mi vida, mi vida también Solo me sé, mi guío de todos Puedo crecer Si no sientas inscrito a todos los futuros La cruz a la mujer Por mi casa hoy va a ganar Es solamente nuestro agradecimiento Me llaman Si la vida en tu tierra vuelve a creer Y que en mi entidad lo sirvió a ti Y que en mi entidad lo sirvió a ti Y que en mi entidad lo sirvió a ti Y que en mi entidad lo sirvió a ti Y que en mi entidad lo sirvió a ti Y que en mi entidad lo sirvió a ti Y que en mi entidad lo sirvió a ti Y que en mi entidad lo sirvió a ti Y que en mi entidad lo sirvió a ti Y que en mi entidad lo sirvió a ti Y que en mi entidad lo sirvió a ti Y que en mi entidad lo sirvió a ti Y que en mi entidad lo sirvió a ti Y que en mi entidad lo sirvió a ti Y que en mi entidad lo sirvió a ti Y que en mi entidad lo sirvió a ti Y que en mi entidad lo sirvió a ti Y que en mi entidad lo sirvió a ti Y que en mi entidad lo sirvió a ti Y que en mi entidad lo sirvió a ti Mi crión es hoy, si quieres dar ¿Aquí hay un bien, aquí hay un bien Una alabanza de la cruz, es lo que llaman para tu amor Mi crión es hoy, si quieres dar ¿Aquí hay un bien, aquí hay un bien Una alabanza de la cruz, es lo que llaman para tu amor Y en las paredes Mi salvador, porque eres mío, te adoré 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 Y es lo que quiero, para no serlo Con este canto, te ves un mar Que yo llamo, yo llamo Y nada va, te alegría Y nada va, te alegría Y nada va, te alegría Para no serlo Y nada va, te alegría Y nada va, te alegría Y mi salvador Por ti eres mío, me amoreció Tu ya la amaré Mi salvador, por ti eres mío, me amoreció Tu ya la amaré Mi salvador, por ti eres mío, me amoreció Mi salvador, por ti eres mío, me amoreció Tu ya la amaré Mi salvador, por ti eres mío, me amoreció Mi salvador, por ti eres mío, me amoreció Mi salvador, por ti eres mío, me amoreció Mi salvador, por ti eres mío